El equipo de Pérez de León Suba Sport continúa en la sexta posición de la tabla general con tres puntos, así lo informa la Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica. Este fin de semana a las muchachas les tocó jugar de visita y perdieron contra Zaprisa cinco tantos a uno. Cabe indicar que la jugadora Andrea Godínez del Suba Sport se mantiene como una de las goleadoras con tres anotaciones.